Para toda la gente que está solicitando esta bonita melodía para todos ustedes Algo que están pidiendo live, claro que sí, vamos a complacerlos Apretadito pero relajado para todos, esto es secreto y dice Si quieres tirar un pasito que te proporcione relajación Pruébalo con esto suavecito pero carismático y rico son Toma de la mano a tu pareja con una sonrisa de lado a lado Pégate mejillando y mejillando y baila apretadito pero relajado Mira que sabroso está a mi tumbao Apretadito pero relajado, uno para adelante y otro para el lado Apretadito pero relajado Y aunque sabes lo de tu alegría y el calor del cuerpo te haga vibrar Déjate llevar por la armonía Y libra tu mente de todo mal No te has contado a pesadera que nadie te está mirando atravesado Disfruta tu propia gozadera y baila apretadito pero relajado Mueve la cintura con mi tumbao Apretadito pero relajado Y el swing que yo traigo no está calculao Apretadito pero relajado Mueve la cintura con mi tumbao Mueve la cintura con mi tumbao Apretadito pero relajado Mueve la cintura con mi tumbao Y el swing que yo traigo no está calculao Apretadito pero relajado Y escúchalo bien que estás desafinado Apretadito pero relajado La fiesta se acabó hasta pronto chao Apretadito pero relajado Baila de sabroso con mi ritmo Que te suena apretadito Pero relajado